Leonardo Silva Revisorio 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 Existe un estereotipo de las personas con discapacidad de personas tristes con pocas posibilidades de tener una vida normal y mucho menos de tener éxito. Yo si tuviese que dar un euro por las veces que me han parado señoras por la calle para decirme, ay pobrecito con lo guapo que eres. Yo sería millonario. Y la discapacidad es una limitación, claro que lo es. Hay cosas que no puedes hacer y otras cosas que te cuestan más. Pero mi punto, lo que intentaré decir, es que son problemas como cualquier otro problema que no vemos. El que no tiene madre, el que su hijo está enfermo, el que tiene problemas de dinero, el que es inseguro, el que tiene problemas de depresión. Que te adaptas con lo que tienes y sigues adelante. Que cada uno tenemos problemas, hay que concentrarte en lo que puedes hacer y bueno, aceptar tus problemas y seguir adelante. Y posiblemente la gente con discapacidad es la minoría más grande que hay en nuestra sociedad. Una de cada diez personas en España son discapacitados. Los discapacitados físicos o intelectuales. Y tenemos que dejar de ver la discapacidad como algo horrible, algo extraño, injusto. Y empezar a ver gente con discapacidad en la calle, integrada completamente en la sociedad. Y que la gente se centra en sus habilidades, en sus posibilidades y en sus habilidades. Discapacitados y no discapacitados. El primer día que entras a un hospital con ellos con cáncer es un día muy importante. Porque te puedes tener todo tipo de reacciones. Y cualquiera de ellas es la correcta. Si no es para ti, no es para ti. Y entré. Y me dio una rabia tremenda. Fue una sensación de yo tengo que combatir lo que está pasando aquí. Fue muy impactante. Fue un miércoles. Yo ya a casa, cambiado. No sabía cómo asimilar todo lo que estaba pasando. O sea, me sentía como muy eficaz. Y para mí era como algo muy importante y muy valioso. Y como que caí en el sitio adecuado. Y creé la Fundación Aladena. La Fundación Aladena ayuda hoy en día a miles de niños. De una forma muy, muy importante. Con nombres y apellidos. Mis reglas son, si tú eres voluntario de aladena, tú lloras como un familiar más. O sea, tú sufres lo que es. ¿Cómo te recuperas? Muy mágicamente. Pero te vas a recuperar. Porque los niños te van a enseñar. Yo creo que de repente nos merecemos, una vez a la semana, si es posible, parar, mirar, amar, sentir, querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!